¡Ah! 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 Pues, ¿qué? Pues, siempre me pone trabajo, además. ¡Hola, chicos! ¡Hola, viejita! ¡Ay! ¡Mejor dame horas! ¡No me des galletas! ¡Ah! 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 Señora Catalina, este pues... Mire, le voy a decir algo. Y le voy a ser directo, sincero y honesto. No sé si hablo por todas, pero... Siento que el jefe no me valora. Mire, sé que es difícil de explicar, pero... Yo debo de ser el ejemplo para los trabajadores y siempre me pisa. Me humilla públicamente y... No... No, no puedo. Ya no puedo. No sé ustedes, pero... No, pues yo voy a renunciar. Digo, creo que es obvio que en estos tiempos nadie puede sobrevivir con cuatro horas al día, ¿verdad? No me alcanza. Tengo hijos también. No me quiero aumentar las horas. No me dan un horario fijo. Un día entro una hora, otro día entro, otra vez descanso los lunes, a veces descanso el domingo. O sea, o me hago un horario fijo, obviamente, en las horas, o yo me voy. Mira Catalina, yo me merezco más sueldo. Y tú lo sabes, me lo merezco más. A ver, a ver, chicos. Tú estás hablando que te humillan toda la... La verdad, chicos, tienen razón. Los tres tienen razón. Pero piénsenla bien. Piénsenla bien. O sea, ¿cómo van a querer renunciar así nada más porque sí? Aparte de ser profesionista. O sea, todos somos profesionales aquí. No, no, no. Adriana, es en serio. Hicimos un trabajo. O sea, todos dijimos, vamos a hacer este trabajo. Hay que terminarlo. Ok, vamos a ver una cosa. Yo sí tengo barata como jefe. Ok, está bien. Pero les voy a decir una cosa. Vamos a hacer un par. Vamos a terminar este proyecto. ¿Quieres una galleta? Agarré una. Espérame. Espérame. Terminamos este proyecto. Toma, Cristina. Terminamos este proyecto. Me llamo Armando. Ah, Armando, Armando, Cristina. Lo mismo. Terminamos este proyecto y les prometo que yo hablo con el jefe para que nos suba todos el sueldo para hablar y para ver todas las condiciones de trabajo. Les prometo. Pero hay que terminar este trabajo. ¿O tú qué opinas? Armando. Armando. Digo, ya que chutaste la plática. Yo no quería oír, pero la verdad es que yo nomás les digo que recuiden su trabajo porque está bien difícil allá afuera. Yo vivo en el camión todas las historias que a mí me pasan también, que la esposa enferma es niño y se quejan del horario y se quejan del salario, que no lo respetan, pero afuera está bien difícil. Claro. Ay, nomás les encargo y gracias por la galleta. Gracias por la galleta. Ándale. Que te va bien, Cristina. Armando. No, no quería equivocarme. Disculpa. ¿Entonces qué, chico? ¿Va? Me lo voy a pensar. La verdad es que no estoy satisfecho y no es digno el trato. Yo me merezco más. ¿Y con permiso? Sí, te lo merecen. Ajá. Piénsenlo, chicos, piénsenlo. Los quiero mucho. La verdad es que no se الساون se es un maravilloso, ni el litro, ni el ni el ni el El frigorífico, si intocid定, el alma, el tiempo, si o lo verانo trocha por uno la Tengo una easterna y Gracias.